Después de haber sido señaladas diferencias entre el trayecto que tendrá la línea 3 del tren ligero, donde en el centro histórico de Guadalajara la ruta será subterránea, al contrario de Zapopan, donde la mayoría de las estaciones serán elevadas, el alcalde Héctor Oblespero aseguró que estas diferencias se deben a cuestiones técnicas y no de preferencias como se ha señalado. Esto es una cuestión técnica, ustedes saben que pasar el tren por la zona de la catedral por arriba hubiera implicado colapsar la ciudad y generar afectaciones a la catedral. El hecho de que pase por el centro de Guadalajara por abajo se rebe más bien a razones técnicas. En el caso de Zapopan, insisto, el tren va a traer grandes beneficios económicos, una derrama impresionante para los comercios que estén ahí. El alcalde de Zapopan agregó que tras iniciar la socialización con vecinos, las principales dudas que aparecen es si habrá apoyos económicos por pérdidas en comercios, a lo que el gobierno municipal responde. Se le está comentando que no habrá afectaciones, a diferencia de otro tipo de construcciones, porque no se cierran las avenidas, habrá algunas intervenciones en tanto se ponen, digamos, los pilates sobre los cuales van los trazos, pero en realidad va a seguir la vida normal, es decir, no hay una afectación directa porque las avenidas de momento no se están contemplando cerrando. Robles Peiro agregó que no serán modificaciones a los planes realizados ya por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puesto que restablecer rutas implicaría un gasto extra y el retraso de las obras. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Alicia Presa.